Anuel AA, mi gente, abre su corazón y habla sobre Cataleya. Dice que le encantaría pasar tiempo de calidad con su hija. Bienvenidos a un video más, mi gente. Anuel AA se refirió acerca de su hija Cataleya y esto lo hizo en la Pegasus World Cup 2024 que se celebró en Florida. Y es que en el día de hoy salieron varios cortes de unas preguntas en la rueda de prensa que dio Anuel AA durante la Pegasus World Cup. Y en esta ocasión Anuel aprovechó para hablar sobre su hija Cataleya y de la forma tan bonita que Anuel se refirió a la pequeña, igual que como hizo Anuel con Yanela, él dice que le encantaría pasar tiempo con su pequeña, compartir sus mejores momentos con ella. Y algo que me llamó mucho la atención cuando le preguntaron que si él estaría peleando la custodia, Anuel como que evadió un poquito esa pregunta, pero mejor vamos a escuchar, familia, lo que dijo Anuel AA en esta rueda de prensa, que le voy a poner el audio porque ya hay un corte de esto en YouTube y entonces no pueden poner copyright. Pero escuchen lo que dice Anuel AA y vamos a ir analizándolo. que no termine de decir ahorita que al igual que con Yanela, él quiere seguro llevarla a sus conciertos, sus actividades y demás a la pequeña Cataleya. Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña y no la he podido ver a la niña acá. No la he podido ver todavía desde la primera vez que la vi. Y pues me gustaría tener la custodia de ella. Y compartir con ella y tenerla muy bien. Ahí está Anuel dice estoy en un proceso de poder ver a la niña, o sea, de poder ver a Cataleya, que no la he visto luego del primer día. O sea, las fotografías que habían de Anuel AA en el nacimiento de Cataleya, esto confirma que sí eran reales, porque mucha gente decía que Anuel no estuvo ahí, que Anuel nunca la ha visto, la pequeña. Y esta respuesta de Anuel nos da a entender que sí, que Anuel sí estuvo presente y que esta fotografía no fue ningún montaje. Cuando le preguntan, ¿te gustaría tener la custodia de la pequeña? Ahí él empieza. Compartir tiempo con ella y demás. Me gustó mucho eso, familia, que mencionó Anuel AA de que le encantaría que su pequeña crezca en un círculo adecuado para ella. Porque todo el mundo sabe que Cataleya en la actualidad no se encuentra en un círculo muy favorable para su desarrollo. O sea, que al final de la jornada sí vemos a Anuel AA como un padre preocupado porque Cataleya tenga lo mejor. Y también esto nos confirma a nosotros que se la han puesto difícil a Anuel para poder compartir, para poder tener tiempo con Cataleya. Porque aquí se refleja que Anuel habló de todo corazón. Quiero compartir tiempo con la pequeña. Quiero lo mejor para ella. Que crezca en un entorno saludable. Para mí en la actualidad, lo más importante en la vida es la crianza de mis hijos. Palabras muy sabias de Anuel AA. Entonces, aquí continuamos viendo este círculo de que al final de la jornada Anuel siempre ha tenido la razón. Anuel no es como lo han querido pintar. Ah, no, que Anuel, como dijo Yailín en su último directo, que si Cataleya ve a Anuel va a llorar porque ni siquiera lo conoce. Hoy, ¿cómo lo va a conocer, Yailín, si tú le estás impidiendo al padre de la pequeña que la vea? ¿Cómo lo va a conocer? Tiene que darle la oportunidad, tal cual como le han dicho muchos comunicadores y personas cercanas a ella, tiene que darle la oportunidad a Anuel AA de que pase tiempo de calidad con la pequeña. Porque aquí se nota, familia, vuelvo y repito, toda la intención del mundo de Anuel estar con ella. Y nadie puede decir lo contrario. Ya van varias ocasiones durante el transcurso de enero donde Anuel de una u otra forma se manifiesta en torno a lo que es Cataleya. Recuerden el show que se armó Candy Flow cuando dijo que Anuel tenía que buscar la niña porque estaba en un entorno un poco tóxico para ella que no le convenía, pues palabras de Anuel AA sí confirman que éste le puso mucha, mucha atención a dicho comentario. Que esto fue lo que le molestó a la chicho. Y no duden ustedes que luego de todo eso Anuel se haya puesto en contacto, ya sea con Wanda o sea con quien sea que esté cerca de la pequeña para saber sobre ella. Y también esto nos deja ver a nosotros que Anuel sí se ha estado haciendo cargo de Cataleya. No como nos quiso vender también en el día de ayer de Cachi en una entrevista en Fogaraté de que él es prácticamente la figura paterna de Cataleya y es verdad, actualmente es la figura paterna. Yailin está con él y no le permite a Anuel ver su pequeña. O sea que al final de la jornada a quien va a ver Cataleya como su figura paterna es a Tekashi Six Knight. Pero todo eso es hasta un día. Hasta un día. Porque como ya Anuel tiene las intenciones de pasar tiempo con su hija tarde o temprano él estará o buscando la custodia o haciendo un acuerdo para que esté Valde Díaz con Yailin y varios días con él porque le corresponde le compete como padre que es. Así es que familia Anuel AA abre su corazón y le encantaría pasar tiempo con Cataleya igual que con sus otros hijos. Yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me diga qué opina acerca de esto. Yo creo yo creo que Cataleya estaría muy bien en el entorno de su papá bajo su regazo. No sé usted qué opina déjalo aquí debajo de la caja de los comentarios. Se despide ustedes en Manuel Esteban esto es Cartel TV nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!